el que el pp el panal el pp de la externa de la gente la espada la 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 son aca que nos acabe el pp el pp el pp el pp el pp si ahora si vamos mirá que están hablando mi fan el carajo hace la verga dios por primera vez no me matan aaaah que estoy haciendo no que hice no 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 ahora empiezo a hacer lo que quiere ahora no el targordo esta ahi nosotros no estamos acá tanto matamos rapido al jefe yo pego 10.000 tambien esta este jueguito tambien es adictivo y no pagamos nada si si mira aprieten denle el raton denle para atras miren el mapa como es de grande si 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 no si no si un arco un 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 p porque es para la fada pero como que el actor la única de las patas no me lo puedo agarrar porque yo estoy más bugeado o sea le hago doble clic y lo agarra y lo agarra o sea soy un capo eso es de marco espera que me lo cambio soy un capo vamos a ver mira el cambio en color ahora mira azul mira mira la floresta mirá chequen ah no manches ah eh pero la experiencia es para todos a mi no me dio una caca de cualquiera el bicho de cuando hace eso si yo me quedo acá con cabón voy a matar Sonic no que falta Kevin ah eso le sirve a los no se esta espada me sirve pero eh esta mierda no me sirve el arco un momento que carajo se llevó la armadura yo agarró una espada para que la quiero miren le regalo esto mentira un arco yo voy a preguntar a como tiro todo como tiro todo vamos para abajo vamos para abajo vamos para abajo como tiro esto me no eso le doy a ni ni otra vió lo sé lo que tiene que ser de romántica de jones al final y otra cosa tiri otra y otra en su hogar muy como un griego la景 la personencia el mapa miren espérenme que quiero tirar esto pero dices para la derecha no, no, se me trae no, murí, murí joder, amo no, soy salvador ay, Dios una serpiente un cubito vamos, te vuelvo a tu hermano ¿dónde están ustedes? si ¿qué hacen acá? ¿qué hacen? no, ¿qué hacen acá? vamos a tomar el sol vamos para arriba ¿qué? ya voy, ya voy le va a tocar jugar sin ni voy a comer ¿qué? no, no se me muero nada anda, 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 anda anda, anda, anda bueno, esto ha sido Kevin Kevin Dale, dale, dale Kevin, dale, no, me pegaron Oh, mira Vente, vente, vente Entramos a la cueva del pirata, otra vez Esperá, espera que me la guíes, ahí está Aquí hiciste Vale, que buscó a los tocos Y todo, que buscó a los tocos I'm back I'm back Fight shot Eh, eh, eh Es 5 minutos que llevamos Eh, 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 eh Eh, eh, eh Sí, sí No, un libro Un libro, Dios, Dios Un libro, Dios Y Sonic A benefiting Lo hace correr mucho al MP De par Soy Lo hago La guía o qué es con ¿Oh, la guía o? ¿Qué me pasó ahora? No Voule, suiciente Pero oye ¿Qué pasa? ¿Qué me pudo a que sirvió por mi cuenta? Tomare mis propias ejercicitaciones Si no hay academically ¿Chara? Confa para el boludo ahora vamos a estar aquí al por favor al por favor para verlo nunca me había preguntado antes me iba a mandar y para que volví la gana me falta al perrecer a ver llegué para sube un poquito estamos en la toa del pirata pero en su lado el conjunto loco conozco en la comisión el patrón el 2 2 como es posible 2 no es que es que mi tiempo es que mi tiempo y que no me fue 4 8 como si no te han contado yo 3 que este de arreglo de su solo cae ese si está grabando no 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 bueno ya salimos a ver R mmm Sonic como es la Sonic ¿qué? Blasin Last Last What the fuck Ahí está Ahora falta Kevin Kevin Oigan, ¿dónde están? Entra el teleport Lo voy a tirar a remover Ahí está Kevin Abajo estamos Kevin Abajo Acá No se da cuenta Me gaste teleport Vamos Vamos Sonic Falta Sonic ¿Pero dónde se ha hecho Sonic? ¿Pero dónde se ha hecho Sonic? Mira que abre Skype Está cagando, me está cagando por ese de ahí ¿Pero qué falta Sonic? Sonic Esperen a Sonic dedosito Cuban Os ¡No me lo lo robaron! AhG Son mentira, mira Mira, mira Por fin ser Para que me lo he hecho A ver No me lo afané Me quedo bullado Me quedo bullado por tu culpa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué villito? No tenes tu arco Eh, eh, eh Toma la enda face Vamos Vos para arriba Toma, por ser mala persona no te doy la varita No, te amo Te amo Son muy lentos No, para, se me rebugio ¿Qué hago? Ay, Dios Adri, Adri, es más rápido que todos ustedes Manga de nena Cuando uno tiene un PC de la NASA Que el hermano le roba Todo, obviamente, porque es retraficante No sé, roba Tiene un buen PC Nosotros los pobres, que sacamos la computadora del basurero ¿Viste? Lol Si Si Hablo con el Mira, mira ese Acá, ahí vino mi Ahí vino mi cliente Tengo un librito Que OP o subí el nivel yo de este juego sorteo medio cualquiera vamos arriba sentais esperen después va a pasar lo mismo que me pasó hoy que me fui a la loma del norte y me me pongo a armar a la gente sí esta manera está grabando para grabar es un corto todo esto es lo que hay por eso es el primer canal adiós